¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡No hay diferencia! ¡Allá es una emergencia! ¡No hay diferencia! ¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡No somos violentas! ¡No viene quien gobierne! ¡La letra se defiende! ¡No viene quien gobierne! ¡La letra se defiende! ¡Qué calor! Huracanes, tifones, inundaciones... ¡No somos violentas! 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 Estamos viviendo una crisis que para entenderla la tenemos que entender en toda su complejidad y con los distintos elementos que están interaccionando. Cuando miramos el capitalismo actual lo que podemos ver es que se ha terminado conformando un modelo que es económico pero que es político y también cultural que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Tenemos una crisis económica de amplio calado, una de las grandes crisis del sistema socioeconómico que tenemos, del capitalismo, con elementos que son similares a la crisis del 29 con la gran depresión que vino a continuación pero con elementos novedosos que hablan de cómo el capitalismo está llegando a los límites de capacidad de reproducción global del capital. Por una parte porque el mundo está ya súper globalizado, por otra parte porque las poblaciones están en unos grados de explotación también muy altos y por otra parte porque los grados de explotación del entorno también están llegando a los límites. Pero esa no es la única crisis que tenemos. Tenemos también una crisis social de amplísimo calado con unas grandísimas desigualdades en el reparto de la riqueza, en el reparto del poder y con una desatención a elementos básicos para el cuidado de la vida como pueden ser la alimentación o el apoyo emocional. El tiempo se acaba, nuestro diagnóstico nos dice que necesitamos cambios rápidos ya y con lo que hemos hecho siempre no llegamos a esto. Esta situación, por un lado de emergencia climática y ecológica y por otro lado de emergencia social, es decir, de posibilidad de reproducción de la vida, marcan yo creo el contexto en el que nos encontramos ahora y de alguna manera explican una buena parte del surgimiento de movimientos muy polarizados, a veces de corte ultraderechista y otras veces de corte emancipador, que en este momento pugnan con mucha fuerza, con todo un sector además ahí en el medio, que no acaba de tener muy claro qué es lo que está pasando y por dónde vienen los golpes, ¿no? La única esperanza que tenemos es empezar este camino y construir resistencia de forma colectiva y aprendiendo en el camino también, formándonos en el camino. A la vez, ¿cuántas veces me han dicho, ay, eso lo haces porque eres jove o, claro, soy jove, soy revolucionario y después de ver que, escolta, queremos arreglar lo que los adultos han hecho, es decir... Y no estamos solos, también hay personas grandes que están en esto, ¿vale? Que no es solo un delirio de juventud, ¿no? Yo creo que el tema ecologista abans estaba muy infravalorado y no es una mala importancia que ahora mismo ha tenido con este tema. Y creo que el trabajo que estáis haciendo y que he hecho, pues, que ahora mismo se está valorando, pues, nosotros lo apreciamos un montón. En Portugal, por lo menos, porque es la idea que tengo, creo que está a acontecer un fenómeno extraordinario que es, a través de dos momentos internacionais importantes que fueron el Extinction Rebellion y la Greve Climática Estudantil, de repente surgieron movilizaciones focadas en determinadas cosas, la Greve Climática Estudantil focada en su futuro, la Extinction Rebellion focada más en acciones directas, no violentas y, de repente, en momentos como este, nos notamos que personas de todos estos movimientos vienen, están atentas, conocen, entonces, gran parte de los voluntarios y de las personas que también aparecen en reuniones abertas son personas de la Greve Climática Estudantil. Entonces, vemos aquí estudantes de 13, 14, 15 años que vieran acampar, vieran ayudar, vieran participar. Vemos aquí personas que participaron en acciones directas no Extinction Rebellion y que vieran. Entonces, lo que está a acontecer, al menos en Portugal, es que, primero, surgió una gran movilización alrededor de estos momentos internacionais y, segundo, todas estas personas que en estos momentos participaron en algo, quedaron para continuar a participar en la lucha y momentos como Modesto Acampamento y otras campañas son una forma de captar estas personas para dentro del lucha y hacer con que sea un activismo continuado. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Bueno, desde mi punto de vista y como participante en el movimiento ecologista desde hace mucho, mucho tiempo, yo creo sinceramente que en Occidente lo mejor que le ha pasado al ecologismo recientemente ha sido el surgimiento de los movimientos de personas jóvenes, digamos, que se han activado a raíz de la lucha contra el cambio climático. Y digo que me parece muy importante porque haciendo un ejercicio de autocrítica hay que reconocer que en Occidente no hemos sido capaces de sacar gente a la calle y gente a luchar y poner en la agenda el tema del cambio climático, por ejemplo, como lo han puesto ellos y ellas. A mí eso me parece un logro importante. Yo creo que la movilización está a crecer. No sé si el ciclo es nuevo, pero está a crecer. O sea, aquella movilización que comenzó antes de la COP en 2015, esa movilización que comenzó en núcleos, esos núcleos van expandiendo y de repente hay mucha gente que en momentos internacionales de acción y de movilización se junta, esos núcleos expanden, no necesariamente porque las personas pasan a llamar aquel grupo, o pasan a tener una identidad de grupo, pero pasan a participar continuadamente en la lucha, sea con un chapéu, y después cada persona queda con varios chapéus. Una persona tiene el chapéu de la crisis climática y al mismo tiempo tiene el chapéu de la crisis incisionebre, al mismo tiempo tiene el chapéu de el camping gas, al mismo tiempo tiene el chapéu de la climáximo y no hay una separación. Entonces, yo no diría que haya un nuevo ciclo de movilización, yo diría que es más que las movilización que comenzaron ahí están a dejar de ser nucleares y están a pasar a ser generalizadas. Yo como persona joven que estoy en el colectivo de Fridays for Future, Juventud por el Clima, eso siento que de parte de los colectivos ecologistas que llevan ya décadas trabajando por la justicia climática y trabajando para mejorar la ciudad, para mejorar nuestra tierra, Andalucía, etc., porque estamos recibiendo muchísimo, estamos aprendiendo muchísimo y también estamos aquí para aprender de ellos, para enseñarles también otras nuevas maneras de movilizarnos y en una especie de sinergia intergeneracional de, os escuchamos y todo lo que habéis hecho nos ha llevado aquí, ahora estamos aquí para apoyaros y para seguir con nuestra voz luchando por nuestro futuro. Por otro lado, es verdad que al principio cuando empezó a surgir el movimiento había muchas dudas de cuáles son las reivindicaciones, por dónde tiran, por dónde no, desde mi punto de vista, con una exigencia además por parte de personas adultas, a veces de los propios movimientos sociales, que contrastan de forma grande con lo que ha sido la historia de nuestros propios movimientos, personas muy jóvenes que se están formando políticamente, que se están politizando en este momento y en las que sin embargo se les pedía tener soluciones y discursos que no tiene mucha gente dentro de los movimientos de su amplio que se llama la izquierda. Yo he tenido la ocasión sobre todo de compartir más con Fridays for Future de Barcelona y de Madrid y lo que me he encontrado es con una cantidad enorme de personas súper jóvenes que tienen un discurso de clase muy fuerte, es un discurso que además integra dentro de sus reivindicaciones las desigualdades en términos norte global, sur global, son conscientes también de las dinámicas de expulsión y de vulneración de derechos humanos en cuya causa estructural está en nuestros estilos de vida, son también movimientos que están incorporando la dimensión ecofeminista con mucha fuerza, yo creo que no es casual que este movimiento surja también en un momento de fuerte movilización feminista que ya había venido en algunos de sus ejes incorporando toda la cuestión de sostenibilidad, e incorporan también las reivindicaciones de otros movimientos, por ejemplo en Barcelona, en la manifestación del día 27 de octubre, en el acto final, a mí me encantó ver, me emocionó ver cómo intervenían personas del sindicato de manteros, es decir, a mucha gente no se le hubiera ocurrido pensar qué tiene que ver el sindicato de manteros y sus reivindicaciones a tener una existencia digna y encontrar acomodo en una ciudad del norte global con los procesos de expulsión que hace que muchas personas tengan que salir de sus territorios siguiendo las mismas rutas que siguen las materias primas que salen de ese mismo territorio. Por lo queЕ Coolidad ¡das unaазывaient salud, amigos en la ciudad, no te vivenSTRACIÓN ¡amigus, amigos, amigos, vosotros prestos a tomar tareas duras! ¡puever el accidentillo a bigo tiempo la movimientos mi vida se ha situado aquí en la comunidad y en las primeras dos tres do PAREAAAAAA una cosa que no nadie aquí no era nada sería un seguimiento esto antes, entonces fue un shock para la comunidad y de 600 personas que moran aquí, 27 moraron en el desastre. Fue muy terrible para nosotros este día, este momento, el día 25 de janeiro. Vivimos momentos horrorosos, momentos de guerra. Fue un día de pánico, de lloro, de correría y de gritos en nuestra comunidad. Porque cada vizinho que veo, perdido un hijo, perdido una madre, perdido una madre. Cada uno perdido alguien en su familia. Ahora en Brasil estamos en un contexto muy complejo con nuestro nuevo presidente. Bueno, porque está teniendo políticas muy neoliberales en país y sobre todo está atacando mucho la Amazonía también. Y ahí hay toda una política de abertura Brasil a Estados Unidos. Entonces están llegando muchas empresas transnacionales de Estados Unidos, acapareando tierras, sacando muchos recursos naturales de los pueblos indígenas. El ropa y mento de la barragem tiró nuestra cultura, tiró nuestro costumbre, nuestro costumbre de nuestros antiguos 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 antiguos. Él es una forma de subesistencia para nosotros, una forma de cultura para nosotros espiritual. Él es afecta de una forma casi inexplicable. Porque el primero susto que se toma es la perda de trabajo, la perda de la renta que trae el sustento para dentro de casa. Pero con los pasados meses, este es el menor de los problemas, prácticamente. Porque una familia toda desempregada, sin tener que hacer, aumenta la violencia contra las mujeres. La violencia doméstica aumentó en un nivel muy grande. El número de hijos que abandonan sus casas porque en las comunidades pesqueiras, pequeñas, no se tiene más lo que hacer. La verdad es que vemos que el problema de la impunidad corporativa se está haciendo repercutir más y más y más represas y rupturas de represas. El caso de Mariana que se pasó en 2015, pero a cada dos años en Brasil desde 2002 tenemos una ruptura de represas y no se dice. Y la empresa lo que se hace es lavar la cara y el gobierno no hace nada. El gobierno federal dice que no tiene nada que ver con los problemas. Entonces la impunidad es una cosa que todos lo conocemos, todos lo hablamos, pero nadie se hace. A gente ve la lucha... A gente tiene que se unir. Y la Valle, ella ha dejado a gente aquí a mercer. Y no puede ser así. Porque yo creo que todas las vítimas que fueron atingidas, ellas tienen que ser asistidas lo más rápido posible. Porque no solo aquellos que perdieron las vidas, pero todo lo que ocurre de río abajo está siendo prohibido. Entonces, si cada uno se unir para esta lucha, es más fuerza que tenemos para vencer contra la Valle. Y tenemos que articularnos y construir un otro modelo de sociedad. Y eso vale también para la gente que está en Europa, para la gente que está en Estados Unidos, y nos apoyar y construir luchas de resistencia. Porque necesitas dar cuenta a Europa que todos sus derechos sociales están siendo mantenidos con los costos ambientales y sociales de Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces, hay que hablar de esta desigualdad y de la desigualdad geopolítica que eso representa también. Bienvenidos a Calcases. Es, por nosotros, un gran placer que sigáis aquí. Es un gran placer que nos hemos podido convocar aquí y poder tirar adelante esta historia de cada semana y las que vienen. Vamos a vivir aquí no solo por nosotros, sino porque también volíamos estar con toda la gente de alrededor y a todos y hacer cosas para cambiar todo lo que creemos que no está bien. Ahora es una emergencia climática, siempre ha habido la emergencia social, siempre ha habido la emergencia económica, y para nosotros no es una cosa diferente, sino que es parte del mismo y intentamos ver de qué manera nos podemos encontrar y trabajar juntos para actuar juntos y cambiar todo esto que no nos gusta. Es un proyecto excavado de las entidades del 2019 y todas las que nos hemos encontrado allí y todas las que nos puedan afegir para el 2020 hacer una acción directa de desigualdad fuerte, pues ya veremos el tiempo, porque está por decidir, pero sí, vendría una mica, que quizás parece el tema de la gente de Garendes que nos preocupan las líneas a Alemania, pues ahora se está organizando una mica, que es probablemente. Lo que pasa es que tiene este nombre, que revelé un poder climático, y me parece que surgirá este nombre. Es podría hacer el 2019 o, yo qué sé, o abans del 2020 algo, y después decir, vale, y ahora haremos la acción y será el 2020, ¿no? Es que podríamos pensar una cosa. Tiene mucho más sentido, que siguen, la gente mayor, que son los que se juegan más, ¿no? Pero el reconocimiento mutuo, yo creo que ya es suficiente como para poder hacer acciones en un momento durado. También compartir conocimiento y material, sobre todo con la compañera de Fridays for Future, comentábamos que tienen una visión mediática muy grande y hemos de aprovechar esta embrenzida, para también dar la voz y conocimiento de los otros colectivos que también están trabajando para esta misma escena. También hablamos de, aparte de las acciones más, que las manifestaciones y otras acciones que hacemos, que tengan una tendencia, si tenemos la más agresiva, pues una de la más festiva, pues no, no, porque así, hay las dos partes, que los peces es a todos, y así, para todos, no, no, que hay una campaña en Portugal, y que podemos ir a esto para ganar ideas. La idea ya surgió desde el año pasado, porque el Climaxium es parte de la CJA, Climate Justice Action, y la CJA comenzó ya hace algún tiempo a hablar de By 2020 We Rise Up, y el proyecto de 2020 We Rise Up sería de construir movilizaciones nacionales en 2019 que se articulassem en una movilización mayor en 2020. Yo creo que este evento es espectacular, porque va a permitir una articulación, va a permitir encuentros entre diferentes personas, personas que ya están en esta lucha contra las alteraciones climáticas ya hace más tiempo, que ya participaron en la Endega Lenda, ya participaron en otras luchas, y la población local que tiene voluntad de estar, y está contra el furo, pero no sabe muy bien como es que ha de exprimir esta voluntad, o cual es la forma más eficaz para, de facto, acabar con el furo. Esta población tiene antecedentes de ser una población muy conservadora, muy a derecha, que durante la Revolución Portuguesa tomó posiciones contra lo que consideraba ser la dictadura comunista durante el proceso revolucionario en curso, solo que ahora está en una dinámica muy diferente y está en la lucha contra el gas. Lo interesante de los nuevos movimientos es que, tanto Extinction Rebellion como 2020 Rebellion por el Clima, tienen una perspectiva de la desobediencia civil como una herramienta importante para aumentar la presión en la sociedad a los gobiernos para que toman medidas urgentes. Y creo que la desobediencia civil, la resistencia civil, tiene una capacidad de aumentar la presión y desencadenar un movimiento de forma muy rápida, que hemos visto ahora. Estamos en un proceso de movilización que está aumentando ya. Cuando lo comparamos con hace un año, ya hay mucho más movimiento y hay mucha más acción, pero todavía no es suficiente. Y de éste viene la idea de las olas de resistencia de 2020 Rebellion por el Clima, que con las olas no solamente cada vez participan más gente en las acciones de desobediencia, pero también cada vez hacemos un salto cuantitativo y cualitativo, que en la siguiente ola tiene que ser más gente y también acciones todavía más potentes. Y básicamente vamos a poner como una situación, ¿no? Y digamos que la derecha es como para nada esto, y la izquierda es súper a tope. Y la izquierda medio. Hay una manifestación por el cambio climático. A ver si ya me ha puesto. Que pasa por... La caixa. La caixa, sí. Y una gente sale de la manifestación con unas piedras y rompen los cristales de la caixa. ¿Este es violencia? ¿No me ha preguntado, ¿hay gente dentro? No, no sabemos si alguien siguió irá dentro, pero... La posibilidad de que pudiese haber personas dentro... Eso es lo que... Hasta que yo no estuviera segura de que es solo contra el edificio, no lo haría creer. En ese tipo de acciones me pregunto si no está fastidiando más a las empleadas que a la empresa como tal. Porque un banco, una empresa grande, cuando le va mal, queda recortar los suelos. Yo diría que, afortunadamente, como ese tipo de acciones sonarían en contra de grandes multinacionales, de grandes empresas, de grandes bancos, no van a notar un gran problema en su beneficio. No, si es una man y suena... Yo, si... Pensando en las personas que han organizado la manifestación es violonísima, está de acuerdo todo el mundo, más o menos, en lo que es violencia. Pueden sufrir las consecuencias de eso, ya no solo por cargas policiales, sino también de opinión pública... Es como que desecitimas toda la manifestación. La violencia la entiendo sobre individuos que pueden sufrir consecuencias. O sea, no me parece que un cristal de una empresa fagocitante ni un avión del ejército británico pueda sufrir nada. Vale, es un debate muy largo en el momento de la violencia. Si causan daño a una cosa, se considera violencia o no. Y hay una corriente que dice que no, como es el argumento, que una cosa no sufre. Pero por esto, como hemos visto con esa pregunta, con la piedra, con otras preguntas, que hay tanta diversidad de cómo entender la no violencia, que muchas veces para una acción es mejor que definimos de forma pragmática y no ideológica que cómo entendemos la no violencia en la acción. Sí, como un perímetro y ya se define. Vale, ¿sabéis si soy del grupo 19 y vuestra delegada se llama Nadia? Sí, sí, sí. Pero si te lo has dado tú la vuelta. Claro, puedo hacerlo. Es que lo que se trata es así. Es bueno, porque no nos hagamos daño, ¿de acuerdo? De que nunca nos hagamos daño. Entonces, en un arrastre de este tipo, la cabeza, siempre viendo lo que ocurre, ojos abiertos, y sobre todo, evitar dejarla colgando. El resto del cuerpo es muerto, pero muerto es muerto. ¿De acuerdo? Muy muerta. Una persona que se tunde aquí. Una persona. Dos personas que quieran levantarme. Una. Y dos. Venga. Muerto. No, no, esa pierna ya no estaba muerta. De todo. Pues cómo protegernos cuando vemos que ya estamos en el suelo o que están pegando y estamos en el suelo. Entonces, ahí sí que conviene también que lo entrenemos básicamente pues para protegernos un poquito más. Nos tiramos y hacemos el huevo, que llamamos preposición fetal, apoyadas en el costado derecho, que es donde están los órganos vitales. El corazón, el hígado, etc. De tal manera que tenga movilidad con el codo, por si me están dando con la porra, o por lo menos taparme el codo, pero no me están dando en el hígado. No me van a reventar el hígado. No, 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 no. Ay, pobre. Ay, pobre. No, 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 no. No somos violentas, no, 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 no! ¡Luchamos, luchamos, luchamos, luchamos por sus hijos! ¡Luchamos, luchamos, luchamos por sus hijos! Luchamos, 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 luchamos y luchamos! ¡Luchamos, luchamos, luchamos, luchamos por sus hijos! El Canto changing y la esperanza nosotras empezamos a actuar y la gente, y la gente, y la gente, y la gente, somos... ...la granada de la vida, para llamar a la gente, y la gente, que son grandes de la gente, y la gente, que más alzada, hay que pasar a la tierra. ¡Oh! 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 Visió de futur, com a moviment, la nostra expectativa potser més mínima i bàsica seria que les nostres accions i el nostre moviment tingués un impacte en les polítiques. Municipals i estatals i globals, si possible, ¿no? Te n'adones que, ostres, hi ha molta gent que està en això, i no només gent jove, és a dir, gent que porta moltíssims anys en això, gent que està convençuda que un altre món és possible, no només un món on es facin alguns arreglos al sistema, sinó una cosa totalment diferent. I crec que seria una passada que una barreja de tot el coneixement de la gent que porta més anys i de l'energia d'aquestes noves generacions que estan adonant-se que això no pot ser, doncs donés-los com a resultat una transició a un món més just, més feminista, més ecologista, etc. Sí, sí, vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. merece preservar porque você está preservando é para humanidade não é só para para vocês não nós estamos fazendo aqui um ato de de humanidade não só de indígena porque se a gente não medir força vai ser a humanidade vai estar extinção e vai acabar com os seres humanos nossos eu não estou vivo hoje estou jovem mas meus bisnetos tataraneto amanhã pode presenciar o mundo que é mais quente todo mundo morrendo de sede e a água cadê a água as minerador acabou com a água as barragem foi estourada o que a gente está movendo por futuro é isso o planeta está ficando mais quente as água acabando doces e a gente vai a gente vai fazer o que a gente vai comer o que sem água não tem vida empezaremos a ver como van surgindo novos órdenes sociales distintos en algunos casos podrán ser órdenes sociales pues indeseables con unos grados de dominación de unas personas sobre otros grandes pero en otros casos podrán ser órdenes sociales con unos grados de emancipación mucho mayores órdenes que podríamos calificar de justos de sostenibles o democráticos y lo que hagamos aquí ahora el tipo de luchas que llevemos a cabo será lo que determinará si conseguimos esos órdenes más emancipados o nos tendremos que quedar pues con órdenes pues mucho menos indeseables que no merezca la pena vivirlos ante la disyuntiva que estamos viviendo muchas veces lo que sucede es que salen con más fuerza o son más visibles las falsas soluciones que las soluciones estructurales a veces mirar las soluciones verdaderas que pasan por aprender a vivir con un modelo de suficiencia y justo es decir obviamente aprender a vivir con menos aquellas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde confrontar además con grandes poderes que no lo quieren y ver además los tiempos en los que nos movemos da miedo yo lo que querría decir es que el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr y nosotras y nosotros sí que sabemos hacia dónde correr hay propuestas elaboradas durante desde hace muchísimo tiempo no es cierto que no haya alternativas las hay a nivel energético a nivel social a nivel económico a nivel cultural y básicamente la clave está en la poderlas afrontar comunitariamente y con fuerza es decir la clave está en ser capaces de generar esos movimientos donde nos guste estar y donde seamos capaces de construir mayorías sociales que confronten que confronten y que sean capaces de reconstruir no y yo lo que querría decir es que en este marco es la tarea política vamos más impresionante y más hermosa que a mí se me ocurre está llena de sentido vital y nos va tanto en ello que creo que merece mucho la pena sumarse no no ni Gracias por ver el video.